Estamos aquí, me pongo los casquitos, perfecto Y vamos a esperar a la orden del convoy A ver, el convoy viene por esta parte Ok, estoy nervioso ya que esto puede salir bastante bien Me van a pagar 50 mil dólares si asalto el convoy, amigos Tengo mi Mercedes-Benz, que si alguien sabe el modelo Déjeme aquí en los comentarios, ¿no? A ver, vamos ahora a atracar el convoy Es que no sé qué vaya a pasar, amigos Ok, el contacto acaba de avisar que están por Barranca Zancudo Entonces tenemos que ir hasta allá, hasta Barranca Zancudo Estoy emocionado también porque yo sé que les va a gustar esta nueva serie en el canal Que es de atracos o robos de GTA V Y ahora simplemente estamos esperando a llegar al punto Donde se va a cometer dicho atraco Estoy preparado, estoy preparado Hasta me puse camisita negra acá para verme como de maleante Acá como malo, aunque no sé si lo logre Ahora estamos a punto, a punto de llegar al vehículo del convoy, amigos Esto puede resultar bastante, bastante interesante Ok, me acerco Dice que el convoy, el camión tiene un botón de pánico Y aparte dice que ahorita no va con las escoltas Ahorita no va con las escoltas, perfecto, perfecto Vamos, es mi momento, es mi momento Ok, ok, vamos a aprovechar, amigos Es un robo de un camión blindado de dinero ¿Qué? ¿Por qué se está siriando en todos lados? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Vamos, vamos Ok, es momento, es momento Ok, ok, ok Vámonos, 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 vámonos Ocupo otra arma, ocupo otra arma ¡Perfecto! ¡Señores, bájense! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Rápido, rápido! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, no, no Bájate, 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 bájate Vámonos, vámonos Voy a dejar la camioneta ahí ¡Se la van a robar! ¿Se van a robar mi camioneta o qué? Carnal, nomás que te la robes, ¿eh? Te estoy guachando, te estoy guachando, carnal Venimos a robar un auto y nos roban el de nosotros ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo está pasando eso? Ok, tenemos las estrellas Tenemos el vehículo Ahora solamente el trabajo es perder a la policía Ni modo, no había otra alternativa Voy a pasar por aquí Ni modo, ni modo, ni modo ¿Creen que fue mala idea poncharle las llantas? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí fue mala idea poncharle las llantas Creo que no era necesario Lo bueno es que no venía con su convoy, amigos Y no alcanzó a activar el botón de pánico ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, cuidado, señora! ¡No! Estoy haciendo... ¿Por qué se baja del auto, señor? Estoy haciendo un desastre, amigos Este robo al camión de dinero fue una locura Esto pasa cuando robas un camión de valores en GTA V Te ponen dos estrellas Vámonos, 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 vámonos No, manches, casi no corre esto Con eso de que no le sirve una llanta Vamos a tardar una eternidad ¡En serio! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡Ay, no, manches! Cuando quieras, cuando quieras ¡Ah, ok, ya! ¡Listo, listo! Vamos a llevar el camión de dinero Porque nos van a pagar 50 mil dólares en GTA V Por robar un vehículo de valores Un auto de dinero No sé cómo le quieran decir ustedes Bien, entonces, bien Entonces van muchas Mercedes Como que aquí es la zona nice, ¿no? La zona chida Aquí andan muchas Mercedes ¡Vean por todos lados! ¿What? No, no, no Eso sí está bueno ¡Cuidado, señor! ¡Ay, no, manches! Casi me lo llevo ¡Cuidado, señores! ¡No, manches! Ok, ¿es aquí? No me vayan a hacer algo, ¿eh? No me vayan a hacer algo Yo simplemente vengo a entregar el carro ¡La policía, la policía, la policía! ¡Uf! Ok, lo voy a dejar aquí No, 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 no Señor, 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 señor Señor Yo solamente vengo a entregar el carro, por favor ¿Vieron eso? Ahí está, 50 mil dólares Como debe de ser Ya, de hecho, ya ni está Tenemos otra O sea, acabando Nos dan otra misión Esto está muy bueno Está un poco lejos Y creo que esta sí viene en convoy, ¿eh? Creo que esta sí viene en convoy Así que hay que estar bastante, bastante atentos Ahora traigo un Tesla Que si alguien sabe el modelo Déjenmelo aquí abajito Ok, le estoy dando por aquí Veo el camión Ven, vienen convoy Vienen convoy Esto va a salir peligroso Esto puede estar peligroso Vamos a ver cuál es Ahí está, miren, ahí está Ahí está Viene la primera camioneta Vienen armados Ahí va el trailer Y ahí va la segunda camioneta Atentos, ¿eh? Atentos, atentos ¡Ay, güey! Viene, 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 viene Ok, ok Va, va, cracks Máquinas fieras Por ustedes, ¿eh? Por ustedes Me la rifo Con una C4 Vamos, lo intercepto rápidamente Ok, sigo mi camino Como si fuera una persona normal Obviamente Y... ¡Vámonos! Vámonos, 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 señor Ahora llegó el momento Ahora llegó el momento De tener este Va rápido Va muy rápido Va muy rápido ¡No, no, 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 no! Vámonos, vámonos, vámonos Señor, lo siento Se va, ¿eh? Se va, se va Cuidado Va a pedir apoyo A ver si no se voltea, amigos Va muy rápido Ahí tiene otro Ahí tiene otro de apoyo Ya llegó la policía Ya llegó la policía Esto no lo puedo creer ¡No, no, 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 no! Me va a cerrar el campo Me va a cerrar el espacio Ok, amigos Ok Señor, señor Cierrese Va a ser imposible ¡No, no, no! ¡No! Mi Tesla Mi Tesla No se mueva, señor No se mueva, por favor No quiero proceder De una manera más agresiva Ni modo No me dejo otra alternativa Voy a proceder De la manera Que siempre recurrimos Va muy rápido Va muy rápido, cracks Ah, no, 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 no ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No Va a ser fácil, ¿verdad? No, hombre Esto sí está complicado, amigos Y lo malo Es que no le podemos hacer nada No sé por qué Se pone tan complicado En serio Pero me gusta Me gusta lo difícil Vámonos Tenemos la policía Dos estrellitas nada más Ahorita lo intercepto por aquí Corre, corre, corre Cuidado, señora Cuidado Vámonos Vámonos Ha llegado el momento Ha llegado el momento Aquí 10-4 10-4 Confirmado Tenemos el auto Tenemos el auto Esto es una locura Lester Te pasas de lanza Vámonos Vámonos Hay que perder a la policía Cracks Cuidado, señor Creo que por aquí Es buena ruta Buena ruta Para perderlo Porque si me voy Por la autopista Podría ser peligroso Ahí viene un carro Mucho cuidado Mucho cuidado No hay que volcar La carga, amigos Ay, pidieron refuerzos Pidieron refuerzos Pidieron refuerzos Tres estrellas Tres estrellas No lo puedo creer No lo puedo creer No What the fuck Apareció al lado de mí El Phantom Ha llamado Por refuerzos No inventes No inventes No inventes Ok Relajados Relajados Acaba de chocar El trailer por allá atrás Ok, amigos Creo que lo importante Es el trailer No el vagón Han de traer algo Aquí en el trailer Lo han de necesitar Para algo Me imagino Que es lo más caro No manches ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me sigue la policía? Déjenme en paz Por favor Simplemente tengo que entregar esto Para que me paguen No les voy a decir Bueno, les voy a decir Me van a pagar 800 dólares Para arriesgar mi vida 800 dólares No Sí Dije Ya lo eché A perder Ya lo descompuse Pero no, cracks Lo he conseguido Está todo bien, amigos Está todo bien Ok, creo que aquí Lo puedo perder Aquí la pierdo Claro que sí Me voy a esconder Como por Por atrás de este árbol Para que no me vean Perfecto 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 Ok, amigos Ya llegué al punto Donde se va a dejar este Este creo que es un punto diferente Al del auto de valores Así que vamos a dejarlo No manches Esto sí está cool, ¿no? Esto la verdad me gustó bastante Ahí está Me bajo rápidamente Ok, ok Lo dejamos ahí Y pues ahorita que nos paguen Nuestro dinerito, ¿no? Vámonos, vámonos Lo dejamos ahí Vamos Creo que está como bugueado Así que me voy a dejar un poquito A ver si funciona, cracks Voy a ver si así funciona esto Vámonos Un poquito Nada más hay que salir de aquí Y yo digo que ya, ¿no? O sea, un poquito Un poquito más Vamos a ver si ahorita se quita esto Ahí está, amigos 800 dólares Perdón Bien recibidos Muchas gracias Por la paga, Lester Estas misiones son nuevas En el GTA V, amigos Les dejo el link En la descripción Por si quieren ir a apoyar Al creador Yo no lo hice